Muy buenas a todos, soy Aircris y estamos aquí de nuevo con LVA 2K16 en modo mi carrera PlayStation 4, ahí estamos viendo, ahí está Cristian Aircris viendo el público que bueno que se han de sus asientos cada ruido, lógicamente seguimos saliendo desde el banquillo en un episodio más lógico, es normal, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por ese puesto, así que saldremos pues desde el banquillo. Salto inicial, jugamos en casa, en el M-Way Center y el pebolón es para los Pelicans. Vamos al lío chicos, nos toca defender hoy a Tariikeban, perdemos de tres puntos de momento y quedan cuatro minutitos para que se acabe el primer cuarto, ojito que hago saltar a Eric gordo y venga, ahí está, la primera canasta que llega con ese mate. Vamos, vamos, vamos. No voy a dejar de ser curioso chicos, que me puse a ojito el tapón de Mario y Sonia, ¿cómo se habla ese taponazo? Lo que estaba comentando que es curioso que hay un error, no sé si lo solucionarán pronto, que estuve probando, bueno pues, cositas, estuve probando cositas como por ejemplo pues ponerme accesorios y demás y uno de ellos el que llevo puesto, que es esa camiseta que sale de la manga y bueno, no tengo manera de quitar el error, no sé si soy el único, pero pasa eso, así que es una mierda la verdad, pero bueno, ojito tirito en verde, dos puntitos más y ojito porque ya vamos 21, 19, dos arriba y lo dicho, aunque intentes cambiar, que buena defensa, aunque intentes cambiar el accesorio y tal, pues no te dejes, se queda ahí pillado y bueno, pues en la local siempre voy a estar así, de momento, irle visitante si llevo el lado que quiero llevar, ¿vale? que es bueno, esa cuita el tapón que estamos defendiendo estupendamente, ese estilo, bueno, vale, Iverson, madre mía, 2 más 1, de Mario & Sonia, increíble, ah no, sí, sí, Mario & Sonia, ahí está, qué matazo delante de Anthony Davis, vaya póster, el segundo tiro libre, que se sale el rebote de Jason Smith, corremos a la contra, está Mario & Sonia por ahí, venga ya, ataque en estático, un pick and roll con Jason Smith, métete amigo, ahí está, ahí está, venga, pick and roll perfectamente ejecutado, dos puntitos más para él y asistencia para mí, ocho minutitos, queda de la primera parte, y tú, Terry Kevans, dónde iba, amigo, uuuh, matazo, se pasó de frenada Terry Kevans ahí para defenderme, y matazo dos manos, Anthony Davis posteando ahí, tiene ventas delante del Phil Payton, oh, falla, falla y cuenta rápida, pásenmelo amigo, que estoy solo de media distancia, y adentro, dos puntitos más, sí, 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 ahí estamos, 34, 31, 3 arriba, acá en 7 minutos, vamos a ver ahí, es que el partido está bastante igualado, de momento perdemos de uno, y ojito al robo, vámonos, 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 ahí está, otro mate, bueno, con muchos mates hoy, ¿no? Echaba de menos, aquí este Melkis así, Tommy Davis, el stone de Luni Fejas, cuatro abajo de momento, cinco minutos de la primera parte quedan, y... triple, triple, primer triple del partido, tras cuatro intentos, poco se habla, Skowl, quedan solo dos minutitos para que se acabe ya, esta primera parte, ojito, la ponte rápida, a ti solo, pásenmela, ahí está, vamos, ahí está, dos puntitos más fáciles, con otro mate, de Christian Melkis, ahí está, vamos, 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 se puede ganar, bueno, es curioso porque, un salido ahora mismo, con lo que dan ya cinco minutos del tercer cuarto, y bueno, madre mía, que taponazo, madre mía, que taponazo, tal cual, triple, triple, lo que estaba comentando, que es curioso, que salió justo cuando acaban cinco minutos del tercer cuarto, y todo lo bien que íbamos, todo lo bien que íbamos, pues, a la mierda, ¿no? Bueno, madre mía, que ganchito, ni Pau Gasol vaya, ni Pau Gasol, bueno, pues otra vez nos ponemos a 12, a ver si hay partido, base que no, porque está aquí Anthony Davis, para impedirlo, y todos contra uno, que es solo Anthony Davis, que no va a perdonarnos, y bueno, se van de 18, lo dicho, en anterior episodio, toca sufrir, chicos, seguid hablando, poco hay que hacer, pero lo intentaremos, ahí estamos, tri, 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 otro más, yo no pierdo la esperanza, y picándonos con, con Anthony Davis, ¿no? Tiempo muerto, Pelicans, no se fían, no se fían, tiempo muerto, ahí, pues, la verdad es que, el ánimo es, bastante deprimente, en Orlando, 106, 87, opa, hizo nos va a pegar aquí, en casa, los Pelicans, 108, 187, en 48 segundos, para que se acabe el partido, debe seguir a lo mío, igual ya el partido, debe seguir intentando mejorar, un buen encuentro, Marisonia, muy bien, muy bien, muy bien, ahí el desmarque, asistencia para mí, es que Marisonia, me está gustando muchísimo, en el juego, está muy, muy, muy chetado, 108, 89, 28, segunditos, para que se acabe esto, ahí va Eric Gordon, apurando, lógicamente, porque ya no tienen prisa, Eric Gordon, que se va de todos, si falla, rebote de Gordon, da tiempo, da tiempo, da tiempo a anotar, da tiempo a anotar, ahí está, a Liu, para Marisonia, bueno, no para Evan Fournier, el francés, que tantos problemas nos dio, ese partido, de la selección, que tanto recordaremos, España-Francia, que vaya tela, como conseguimos la victoria, bueno, pues, 108, 91, todo se va a acabar, se ha acabado el partido, un partido con poca historia, desde luego, en la segunda parte, el partido se ha roto, así que nada, chicos, pues, seguimos cosechando derrotas, lógicamente, 108, 91, es algo normal, algo evidente, aquí en Holanda, no se puede hacer mucho, 24 puntos, un rebote, 4 asistencias, 10 de 20 en tiro de campo, un robo, un tapón, y 575 virtual currency, como siempre digo, nunca están de más, y ahora vamos, imagino, con cinemática. I told you, bueno, pues, parece que ya llegan los patrocinios, así que nada, chicos, dejamos por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si ha sido así, espero vuestro me gusta, probar vuestros comentarios, que os ha parecido, y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.